No desaparece el Ministerio de la Mujer, solo cambia de nombre. Pero no hay recursos para regir la política criminal. Soy Emilia y comenzamos las noticias del Shot Expreso. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, insistió que solo es un cambio de nombre debido a reformas legales dadas en enero. Pero la entidad cuenta con apenas 13 millones de dólares para reducir los femicidios. Esperan que Finanzas le entregue más dinero cuando se dé el decreto ejecutivo. En lo político le comentamos que salen otros posibles candidatos a la presidencia. En el Partido Social Cristiano suena Henry Kronfle, el actual titular del legislativo. Y por el correísmo, Marcela Guiñaga. Podría ser una carta según expuso la ex candidata Luisa González, quien adelantó que hay una probabilidad de aliarse con Pachacútic. Y mucha atención porque en Guayaquil el cobro de las multas de tránsito con cámaras de la ATM se va a posponer. En un inicio comenzaba este 22 de mayo, pero la medida arrancará desde el 1 de junio debido a que la socialización de los seis tipos de sanciones durará hasta fin de mayo. Y en lo internacional, el presidente de Argentina, Javier Milei, calificó de disparate la decisión del gobierno español de retirar a su embajadora, María de Jesús Alonso. Y recomendó a Pedro Sánchez que busque un buen abogado para su esposa, en alusión a la denuncia interpuesta por la presunta corrupción y tráfico de influencias. Pero para los detalles de estas y otras noticias, revisa Expreso.es.